El contrato de ellos vence, ¿verdad? Entonces... ¿Solo ellos dos vence? Ellos eran tres, estaba Kreischer, de jugadores en este momento son César y Juan Manuel. Y entonces, como en cualquier otro caso, es una de las decisiones que tenemos que analizar. ¿Costa por cuánto tiene? Costa está hasta mayo, ¿verdad? Yo diría que todos los jugadores, sea quien sea, no por decir que César y Juan Manuel vencen en diciembre. Todos los jugadores, los 25 jugadores, siempre están sujetos a revisión de desempeño, ¿verdad? Eso está clarísimo.